Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Bambi y el día de hoy vamos a platicar acerca de estancias. ¿Cómo se llevan a cabo las estancias en una? ¿De qué se tratan y todo eso? Tienes que saber qué requisito indispensable para poder titularte el que tú asistas a estancias. Es decir, que vayas de manera presencial a instituciones tanto públicas como privadas a hacer algo así como tus prácticas profesionales. Entonces, estas estancias y estadías son como el equivalente en prácticas profesionales y servicio social por parte de Luna. Y en total son de dos años. Es decir, durante dos años tienes que ir a diferentes instituciones y cada una de estas materias o asignaturas se llaman estancias 1, estancias 2, estadías 1 y estadías 2. Y bueno, pues son cuatro semestres a partir de quinto semestre a octavo para que tú las realices. Y son como parte de tu currícula, son asignaturas y están muy bien monitoreadas para que tú realmente realices esas estancias. Algo que a muchos de nosotros nos puede no encantar es que no existe un convenio entre la universidad y diferentes instituciones para que nosotros pudiéramos realizar estas estancias. Sin embargo, pues es parte del sistema de estar en un sistema autogestivo, como que nosotros seamos proactivos y busquemos en dónde realizar estas estancias y estas estadías. Específicamente les voy a hablar de estancias porque es la materia que estoy cursando actualmente y porque es de lo que les puedo dar información más certera. Esto cambia. De hecho, hace un año las cosas eran muy diferentes a cómo son ahora, pero lo que se tiene entendido es que así van a seguir siendo a lo largo de ya quién sabe hasta cuándo. O sea, estos son los nuevos lineamientos y lo que se tiene que seguir para poder realizar nuestras estancias. Nosotros como estudiantes tenemos que ir a una institución a pedir la oportunidad y esta institución muy importante tiene que cubrir ciertas características que te pida la universidad dependiendo de la carrera en la que estés. Y también es importante mencionar que tenemos que hacer 250 horas en el semestre. Son 250 horas cada semestre para estancias y en el caso de estadía son 300 horas. Así que durante esos cuatro semestres, es decir, dos años, vamos a estar cursando más de mil horas en estancias y estadías o prácticas profesionales y algo así como servicio social. Y esto no nada más es como que vas a la institución, te firma carta de aceptación, carta de término y ya está. No, esto tiene diferentes cosas que se tienen que estar monitoreando por parte de la universidad y por parte del docente línea. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que se nos va a asignar una calificación para esto y que tenemos que hacer diferentes cosas, reportes, videos, fotografías, proyectos de mejora. Incluso tenemos que tener una videollamada con nuestro profesor y explicarle exactamente qué es lo que hicimos. Y cuando vayamos a tener cualquier documento que nos emite la institución en donde estamos haciendo nuestras estancias, esta tiene que tener el sello y la firma de quien lo recibe. Aparte de que la universidad, para que pueda aceptarte que en ese lugar es donde vas a realizar tus estancias, tiene que ponerse en contacto con la institución para verificar que ésta cumpla con los requerimientos que se te piden en la asignatura, que sea una institución seria y que en efecto tú fuiste a hablar y que en efecto vas a realizar ahí tus estancias. Entonces son requisitos que son indispensables para que se nos tome en cuenta esta asignatura. Bueno, es un poquito complejo eso de ir, hablar, presentarte y todo eso, pero tienes que hacerlo con tu uniforme, con algo que verifique que vienes de la universidad, es decir, la credencial que nos otorgan, la credencial que podemos descargar e imprimir o con tu historial académico. También es importante que dependiendo de la carrera, obviamente se te dice cuál sería tu uniforme para presentarte a estas estancias. En el caso, por ejemplo, de mi carrera que es nutrición aplicada y de muchas de ciencias biológicas ambientales y de la salud, pues tenemos que ir con bata blanca, con el logo, tenemos que ir con pantalón blanco y con zapatos blancos igual que camisa blanca y tenemos que ir con el cabello recogido, poco maquillaje y así como muy formales para poder presentarnos ante la institución. Y también durante nuestras estancias tenemos que ir con ese uniforme, a menos de que la institución te diga que tienes que ir de otra manera, que tienes que ir con otro uniforme o que tienes que, no sé, utilizar zapatos de seguridad o un mandil o qué sé yo. Pero eso depende de la institución en donde estés haciendo esas prácticas profesionales o esas estancias. Como te digo, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir para que se te acepten las estancias en ese lugar por parte de la universidad, para que la universidad esté de acuerdo de que allí sea el lugar. Por ejemplo, en el caso de nutrición aplicada, las estancias 1, que son las que estoy presentando actualmente, tienes que cumplir con requisitos que sea en un servicio de alimentos, que sea en un servicio de alimentos que tenga almacén de víveres, que apliquen el sistema de primeras entradas, primeras salidas y que sea un lugar donde un nutriólogo o un higienista o un ingeniero en alimentos esté a cargo del servicio de alimentos. Si no, no te lo van a tomar en cuenta, te lo van a rechazar y te van a pedir que busques otra institución. Por lo tanto, pues tienes que ir al lugar y decirle que esas son las características que tienes que cumplir y saber si en ese lugar realmente tienen esas características para que se te pueda tomar en cuenta esta estancia. Posterior a eso, tienes que subir un documento que se llama Formato A, en donde la institución te firma y te sella que tú fuiste con ellos, que sí puedes realizar las estancias y que sí cumplen con esos requerimientos y que tenga obviamente todos los datos de contacto de la institución, porque tu docente en línea de esa asignatura se va a poner en contacto con esa institución para verificar los datos, que es una empresa o una asociación o una institución que realmente cumple con los requerimientos y que realmente tú fuiste a hablar y realmente vas a hacer ahí tus estancias. Después de eso, que ya confirma el docente que todo está bien, se te emite una carta de presentación, que es como una carta que hacen las autoridades de la universidad con todos los datos de la universidad y todo lo que se trata y que se la tienes que dar a esa persona que es quien te recibe en la institución y que sería como tu docente externo. Es así como la universidad lo llama, docente externo. Ese docente externo recibe la carta, te la firma, te la sella y tú tienes que volverla a subir a la plataforma. Después de eso, tú tienes que hacer un cronograma que diga en qué momento vas a entregar reportes, que son como cuando cumplas las 125 horas de tus prácticas y cuando es que también tu docente externo va a entregar reportes. Estos reportes son un formato que también la universidad te hace llenar y que tiene que ver con qué estás aprendiendo y en el caso de lo que le vas a hacer llegar a tu docente tiene que ver en cómo, de cómo evaluarte. O sea, él ahí va a poner si eres puntual, si realmente tienes una buena actitud, si estás trabajando en equipo y todas estas cosas y te va a asignar una calificación. Estos reportes son muy importantes porque son parte de la asignatura. Si no los cumples, pues no la vas a pasar. Por más que hagas tus 250 horas, son requisitos que tienes que cumplir también. Además de eso, te pide la institución que tomes fotografía de ti haciendo diferentes cosas en el lugar donde estás haciendo tus estancias para verificar que en realidad las estás haciendo y que lleves a cabo un proyecto de mejora. Es decir, que mientras estás haciendo tus prácticas, tú identifiques las áreas de oportunidad o las cosas que podrías mejorar de esa institución y entregues un proyecto terminal tanto a la universidad como a la institución acerca de cómo podrías mejorar las cosas o cómo podrían mejorar las cosas en ese lugar dependiendo de qué hayas observado y que sea lo que tú propones. Esto es muy importante que nuevamente esté firmado y sellado por la institución de que lo recibió y que tú expongas esto ante el personal. Esto es algo que sí necesitas hacer, que en video, con tu celular o como sea, tú mandes un video a la universidad de que expusiste tu tema o tu proyecto de mejora en la institución. Y además, como ya les dije, hay una videollamada con el profesor. Y si no les dije, pues, perdón, pero tiene que haber al final una videollamada con tu profesor en donde tú le vas a explicar qué es lo que hiciste y le vas a mostrar como evidencia de lo que hiciste. Y también se hace un proyecto de investigación que va a ser como una tipotecina que se va a llevar a cabo de quinto a octavo semestre y que va a cubrir estancias 1, estancias 2, estadías 1 y estadías 2 respectivamente para hacer como una tipotecina y para que te puedas titular. En este caso, en estancias 1, lo que tienes que hacer es buscar qué tema quieres desarrollar durante este tiempo, qué material bibliográfico certero es el que vas a utilizar y hacer como una especie de marco teórico. Entonces, eso es lo que también tienes que hacer como parte de estancias 1. Bueno, y al final se te da una carta de término que tiene que ser emitida por la institución en donde estás haciendo sus prácticas, en donde dice que en efecto, en ese periodo, tú hiciste tus prácticas profesionales o tus estancias con ellos y que cubriste las 250 horas nuevamente con firme y sello de la institución. Y bueno, pues eso es de lo que se trata. Como ven, son varios requisitos, está muy bien monitoreado, cosa que está muy bien porque realmente pues quiere decir que vamos a aprovechar al máximo el estar yendo a esas estancias y estadías. El horario en el que se van a dar estas estancias o estadías depende de ti. Puede ser que a lo mejor tú digas, yo quiero terminar todo esto en un mes. Entonces, haces tus estancias y estadías en un mes yendo, no sé, 12 horas diarias si quieres, no sé, depende. Simple y sencillamente se te pide que en el transcurso del semestre cubras 250 horas. En el horario que tú te acomodes puedes ir 3 horas diarias o puedes ir 8 horas diarias dependiendo de cómo tú te organizes para terminar estas estancias siempre y cuando tú pues cubras ese rango de horas. Bueno, pues de esas de lo que se trata, como ven, son varias cosas. Espero haberles explicado y espero que me entiendan porque yo también al principio fue como de ¡Ah! Mucha información y no sabía exactamente qué onda ahorita, como que ya me estoy acoplando a todo esto. Y bueno, ya después les quiero hacer como un video exactamente de mi experiencia en las estancias y estadías, en cómo me fue, en qué fue lo que tuve que hacer y todo eso. Y, pero bueno, eso espero que se los pueda dar en otras, en otros videos. Espero que este les haya sido de utilidad. Si es así, no olvides dejarme tu like. Muchísimas gracias por ver mi video. Recuerda que si tienes sugerencias, comentarios, si tienes alguna duda o si ya eres egresado y quieres darnos ciertas recomendaciones y tips, aquí abajito en los comentarios son muy bien recibidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente video. Chao.